Bueno, estamos con Mario Abenza, que es el autor del gol que ha metido a la Águilas en la Copa del Rey. Mario, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ahora te pregunto por el partido, pero me imagino que contento, ¿no? Porque al final tu gol va a quedar como una de las pequeñas páginas de la historia del Águilas Fútbol Club. Pues sí, me he encontrado la pelotica, me ha dado por subir, la he metido y hemos empezado muy bien el partido. Hemos tenido otra ocasión también con Isi, para haber metido un 0-2. Y pues nada, ese tanto nos vale, como tú dices, para entrar en Copa del Rey, que era el objetivo que teníamos hoy. Y ya está, intentar acabar con buen sabor de boca y creo que lo hemos hecho. Justo eso te iba a preguntar, no sé si es cierto que al final todos desde el principio de temporada tenemos esa ilusión del playoff. No se ha podido conseguir, pero por lo menos yo creo que la sensación, sobre todo, como ha acabado el equipo de la mano de Sergio Júfera, con la imagen vista de los últimos partidos y sobre todo el hecho de pelearlo hasta el final. No sé si en parte sana un poquito la herida de no conseguir el objetivo principal. Pues a ver, como tú dices, estábamos todo el año en playoff y cuando nos salimos de ahí, pues es verdad que fue un gran golpe psicológico y bueno, es verdad que al final hemos acabado bien con Sergio en los últimos partidos. Hemos sido más competitivos, hemos sacado buenos resultados y bueno, quizás podíamos haber ganado incluso algún partido como el del Betis o incluso haber metido un par de goles apenas a 10 minutos de partido y oye, hemos tenido buen juego este final de temporada y creo que hemos acabado con mejores sensaciones, pero no quita la espina de habernos caído del playoff. Has hecho un mini análisis del partido hablando del buen comienzo del Águila, de cómo en el minuto 10 en esa ocasión en Tracy Ross y Tor se ha podido hacer el 0-2, pero es cierto que después, por hacerte una pregunta del partido, el equipo ha sufrido mucho, sobre todo en el final de la primera parte. ¿Qué ha podido pasar para que ese paso atrae, para que el equipo jugara tan hundido, sobre todo para que costara tanto anular las virtudes del Marbella? Bueno, creo que al final cuando te pones por delante tan temprano, al final psicológicamente ese resultado, el querer defender ese resultado te hace echar un par de pasos para atrás y confundirnos. Y claro, al final Marbella pues tiene la pelota, te mueve de un lado a otro, te cansa, te fatiga hasta que encuentras los espacios y te hacen daño. Y al final, si por lo que sea fuera 0-0 el partido, pues obviamente hubiera sido otra historia la primera parte. A lo mejor hubiera sido más competitivo, hubiéramos jugado más en campo rival, hubiéramos cometido menos errores y hubiéramos estado menos cansados. Y bueno, al final el resultado creo que te hace llevarte un poquito para atrás y querer defender ese 0-1 que llevábamos. Bueno, el 0-1 ni siquiera nos garantizaba la plaza de Copa del Rey, al final se ha conseguido por el empate. Pero no sé si para el jugador es cómodo vivir una situación como la de esta mañana, sobre todo de estar pendientes de las noticias que te van llegando otros partidos. ¿Cómo gestiona el futbolista eso? Bueno, es parte del fútbol, sabemos cómo funcionan los finales de temporada y sabemos que en las últimas jornadas no jugamos cosas. Ojalá no hubiéramos jugado otra cosa, pero bueno, en este caso era entrar en Copa del Rey y teníamos que seguir jugando, seguir jugando, defender ese resultado, defender esos tres puntos y ya está. No podíamos hacer otra cosa que seguir jugando y seguir compitiendo y defendiendo bien. Por último, ya termino. A nivel personal, te lo digo porque como acaba la temporada, has sido uno de los jugadores que más minutos has tenido. De hecho, creo que de campo, no sé si Tropi te ha ganado, pero habéis estado ahí hasta el final. Uno de los fichajes del verano, sobre todo pensando en su objetivo del ascenso, ¿qué balance haces a nivel personal de tu temporada? Bueno, como he dicho antes, creo que se me queda una espina clavada por no haber conseguido entrar en playoff, porque creo que había equipo suficiente, pero es verdad que hemos tenido unos malos partidos en casa, sobre todo en casa, que es donde más fuertes éramos y hemos tenido ahí una racha de dos o tres partidos que no hemos puntuado y eso creo que ha mermado un poco el rendimiento del equipo y no ha mermado el entrar en playoff. Esos partidos en casa que hemos tenido malos y ese tramo mal de temporada. Entonces me voy con una espina clavada de no haber entrado en playoff, pero bueno, al final, a nivel general, creo que podemos estar satisfechos. Hemos dado todo y ya está, hay que corregir errores de cara al año que viene, porque creo que tenemos una base muy buena para estar en playoff todo el año e incluso más arriba. Es un mensaje muy optimista para acabar, no sé en tu caso si tienes que garantizar la continuidad de la temporada que viene, no sé si es el momento de preguntarlo tampoco, pero ¿qué futuro crees que le depara el Águila? Pues lo que te he dicho antes, creo que aquí hay muy buena base para construir un gran equipo y creo que el año que viene el objetivo tiene que ser el mismo que este, entrar en playoff como sea y a partir de ahí competir bien en los últimos partidos. María Benza, muchísimas gracias, enhorabuena por la temporada y por el gol que ha dado la Copa. Muchas gracias a ti.